Quiero que le metan caliente, aquí llegamos pa' prender el ambiente Y si estás soltera, tumba la casa y perreadera Si estás soltera, tumba la casa y perreadera Ay, se formó el desorden, y las mujeres que se pongan en orden Junté control, hagámoslo por deporte Después de esto, nunca olvidarás mi nombre El nombre Waldo King, no dejará el olvido en mi recámara Con cámara gritaba mi apellido Se armaba y prendía gritándome al oído Quiero que me des duro, es lo que te pido Waldo King, Waldo King Si lo que quieres, yo también quiero, no lo dudes más Estamos solteros, como que espero, yo te voy a rayar Cómo lo mueves, sé que me mueves, comiénzame a bailar Rope la disco, trá, trá, rope la disco, trá, trá Inquítame el veneno, que soy el supermísil Muévete al extremo, no lo hagas más difícil Que soy ese virgo, que en el S-Picis Tú eres la guerrillera del movimiento Waldo, 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 waldo Si me arresto con nada que te cueste Me voy preso a tu cuerpo, aquí yo dejo que me arrestes Todo siquiera que tú quieras, la vida no es de celeste Por el norte te hizo corte y pareció pues que se acueste Ay, se formó el desorden Y las mujeres que se pongan en orden Junté control, hagámoslo por deporte Sé tú, se me cayó, ya no ser tu hombre Ay, se formó el desorden Y las mujeres que se pongan en orden Junté control, hagámoslo por deporte Después de esto nunca olvidarás mi nombre Ay, dame calor, papito, dame calor Vengo caliente como el fuego, ardiente como el sol La lencería me la combine yo Hey, tú querías ser Pac-Man Y mira quién te comió Dame un kiss, baby, please Que yo soy tu miss y tú me aprendís Quiero que tú te me pegues así Te quiero sentir Ay, ay, ay Ay, se formó el desorden Y las mujeres que se pongan en orden Junté control, hagámoslo por deporte Sé tú, se me cayó, ya no ser tu hombre Ay, se formó el desorden Y las mujeres que se pongan en orden Junté control, hagámoslo por deporte Después de esto nunca olvidarás mi nombre Akin akin Oye mami, cuarto king, cuarto king Akin y estratega ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Germán Alejandro Lizarma Dímelo Waldo Ya, en la disco me te tra, tra, tra DJ Germán Ajá Dice que esto es fácil ¿Quién te produce? Esta combi no vaya Germán da igual, no con música lo calla Remember Tres ¿Qué? A